Son 38.7 millones de dólares que cuesta el avión presidencial Falcon 900 EX de origen francés. El ministro de la presidencia, Oscar Coca, confirmó que ya se dio un adelanto de 7 millones de dólares. Se espera la entrega del avión en las próximas semanas. Con preguntas elaboradas por el movimiento al socialismo, la autoridad de gobierno justificó la compra de la aeronave en la comisión de planificación de la Cámara de Diputados. El nuevo avión con tres turbinas consumiría menos combustible, casi 100 litros menos por hora. De más está decir que es un avión muy cotizado fuera del país. A nivel mundial hay alrededor de 60 gobiernos que tienen estos aviones para usos presidenciales. La oposición a través del jefe de bancada, Mauricio Muñoz, calificó de un insulto a la pobreza de Bolivia a la compra de una aeronave que se utilizará en vuelos nacionales. Ciudadano boliviano, llevo a mis hijos al colegio, recojo a mi esposa, voy al trabajo, me tengo que comprar un Mercedes-Benz o un BMW que cuesta 100 mil dólares, cuando una peta de 3 mil dólares puede cumplir la misma función. Un absurdo, un insulto al pueblo de Bolivia.